la ejecución de obras que dañen, por poner un solo ejemplo, temas medioambientales. Creo que eso es una de las, preveo, cosas negativas que vamos a enfrentar, con un, también lo preveo, Poder Judicial mayoritariamente sometido a otros intereses. Pues ahora es ya, bueno, también los del PRI-PAN ya están en la 4T, también. Hasta un panista por ahí de Veracruz con un expediente muy oscuro. A mi gusto, este proyecto del tren de Querétaro era una prioridad, porque este no tiene que ver con fines turísticos, sino una necesidad urgente de conectar al centro, a la capital del país, con un polo de desarrollo más importante en este momento. Ahora creo que hay un problema que sigue existiendo por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que sus mismos ministros no han podido comunicarse. La pérdida del Consejo de la Judicatura, que antes tenía controlado Norma Piña, y que entonces se le movieran ya los, al menos un voto en ese Consejo. ¿Qué tal, amigas, amigos? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Panorama 360, en esta mesa de opinión, con un análisis desde todos los ángulos, y como cada noche de miércoles, para mí es un verdadero privilegio presentar a quienes forman parte de esta mesa de opinión, compañera, colega, investigadora de la Máxima Casa de Estudios de Morelos, la doctora Michela Nofre. Doctora, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Héctor Raúl? Siempre un gusto poder coincidir en esta mesa. Muchas gracias, doctora. Bienvenida. También, por supuesto, a quien forma parte recurrente de esta mesa de opinión, Pedro Tonantzin. Pedro, buenas noches. Bienvenido. Muy buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Gracias, Pedro. Y una vez más agradecemos a nuestra colega periodista especializada en temas judiciales, Maciel Calvo. Maciel, buena noche. Bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias por esta nueva invitación. Gracias, Maciel. Pues, hoy en la agenda de Panorama 360 tenemos dos temas, uno de ellos, pues, del orden nacional, pero que ya finalmente se nota cómo va a incidir, cómo está incidiendo en el tema, en la agenda local, que es esta designación, digamos, de espacios, porque así lo quisieron manejar, una separación que intentaron hacer muy clara entre personas y entre espacios laborales, me parece, con el ánimo de evitar más polarización y más críticas a esta forma en la que se están llevando o se están haciendo las cosas. Hablo de la implementación ya de la reforma judicial y de este proceso de selección, de decantación entre qué cargos, qué espacios, qué juzgados van a ser renovados en su titularidad en el 2025 y qué espacios van a ser renovados en el 2027. Esta ley que a mí se me hace extremadamente compleja en su aplicación, muy complicada, muchas variables, muchas acotaciones, y que al final, y así lo pongo en la mesa para que empecemos a platicar y que seguramente hoy será un debate, desde mi punto de vista, esta es mi opinión, de una vez la dejo en la mesa, una forma muy lamentable ver una tómbola con tantas bolitas, como seguramente ustedes vieron en el salón de plenos del Senado, con una serie de acotaciones constantes sobre el proceso, porque efectivamente me parece que no hay claridad. Alguien dirá en esta mesa que adelanto será Pedro, es la primera vez que se lleva a cabo un proceso así y que en consecuencia, pues hay estos errores técnicos, pero desde mi punto de vista es, para mí, una señal de lo que se avecina en este proceso lleno de muchos vacíos, me parece, por ser nuevo, por ser impuesto, como se impuso en la legislación de nuestro país, este proceso público abierto a la votación de selección de jueces y magistrados. Solamente lo que vimos hace unos días fue definir qué plazas, qué espacios van a ser renovados en el 2025 y qué espacios van a ser renovados en el 2027. No me quiero imaginar, puedo hacerlo, cómo se va a poner la cosa cuando se emitan las boletas con los nombres de tal cantidad de candidatas y candidatos a ocupar estos espacios. Para mí, una imagen lamentable con lo que se está haciendo en este país con el Poder Judicial en el Estado, en el país. Esa es mi opinión. Doctora, ¿a usted qué le parece? Prácticamente, pues, estuvimos viendo en tiempo real cómo se acababa, pues, un poder importante, pensando, pues, en la formulación del Estado mexicano, ¿no?, y lo que tendría que corresponder al Poder Judicial, que, pues, es la impartición y la administración de la justicia en el país. Me parece que hay un problema de entrada en el gobierno federal y, por supuesto, también en el poder legislativo, que está marcado por temas políticos. Y esto es la prisa. Están con demasiada prisa para poder sacar los procesos y eso hace que tropiecen demasiado, ¿no? Si bien, vaya, el mensaje ya se mandó, el mensaje fue contundente, tanto en junio, con la misma elección, con la popularidad con la que llega Claudia Sheinbaum, con la conformación de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que le dan esa mayoría a Morena, pero me parece que esa prisa, que es heredada del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues, sí está causando algunos estragos, ¿no? Entonces, como estamos ya en el tiempo, en el que incluso el Instituto Nacional Electoral se tuvo que constituir, prácticamente no, porque no hemos terminado, ojo, el proceso electoral. Todavía, pues, llegaremos hasta el mes de diciembre, pero de repente... En Morelos hay unos espacios que siguen en análisis de si se repite o no la elección. Sobre todo el tema de ayuntamientos y demás, pero no hemos terminado y entonces el INE rápidamente se tuvo que constituir, ver qué era lo que habían normado los legisladores y sobre eso, entonces, empezar a actuar. Esto, pues, lleva muchos tropiezos como los que hemos estado viendo en estos días, ¿no? Que, pues, ya es la conformación y ver que hay desperfectos en la norma, ¿no? Cosas que no quedaron tan específicas, en donde, por ejemplo, pues, el INE, cuántos puestos se van a elegir, ¿no? Cuál es el papel que juega el órgano electoral y entonces, pues, eso empieza a generar cierto desaseo y, sobre todo, pues, incertidumbre, porque prácticamente ahora los mismos que tendrían mano para participar, que son quienes en este momento están en el Poder Judicial, pues, todavía se mantenían como en esa renuencia, ¿no? Pensando que algo más se podía hacer. Incluso todavía la semana pasada, ¿no? Estuvieron aduciendo tanto a la Corte Interamericana, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero, ojo, es que la participación, en este caso, de la Comisión Interamericana, pues, es mucho más en el sentido de ir haciendo el acompañamiento para las reformas secundarias. No así porque, de pronto, desde estos órganos internacionales se vayan a meter para decir, está mal que hayas hecho esta reforma, ¿no? No lo vamos a ver así, solamente, pues, ahí sí estar muy pendientes en el proceso que tendrían, entonces, estas reformas secundarias. Pero la verdad es que si pasaron la reforma, la gran reforma a la Constitución, pues, es obvio que ya pensando en que no sea mayoría calificada, pues, todo lo tiene planchado, en este caso, Morena, ¿no? Ahí va a ser muy confuso para la ciudadanía, ¿no? Se reservaron algunos de estos puestos, con base en algo que también es muy debatible, que, pues, es las condiciones de maternar, ¿no? Personas que, pues, estuvieran gestando y que, entonces, digamos que se quedaron reservados. Decimos que esto también genera mucha polémica, por supuesto, desde la consideración que se empleó. Pero, pues, desafortunadamente no ha habido consensos. Ahora, creo que hay un problema que sigue existiendo por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que sus mismos ministros, pues, no han podido comunicarse, ¿no? La pérdida del Consejo de la Judicatura, que antes tenía controlado Norma Piña y que, entonces, se le movieran ya los, al menos un voto en ese Consejo, pues, te dice que entre ellos mismos ya empezaron a ver que esto es una realidad, ¿no? No hay más, no va a revertirse, por lo tanto, pues, hay que empezar a palear y tratar de medio construir entre todo esto que vamos a estar viendo en los próximos años. Completamente de acuerdo. Coincido en que es apresurado, pero no creo que sea el único elemento por el que se estén haciendo aparente o visualmente o mediáticamente mal las cosas, sino me parece que todos estos cabos sueltos que se dejaron, que no hay precisión, que no hay contundencia, sumado a que es la primera vez que se lleva un proceso de tal magnitud. Pero sí me parece que estos errores, esta crisis de entendimiento a la hora de llevar a cabo el procedimiento, digamos, sí me parece que es un adelanto de lo que vamos a ver conforme avance la elección de magistrados, jueces, más adelante, en los poderes judiciales del Estado. O sea, yo sí puedo prever que viene una crisis, incluso dentro del mismo Moreno, o sea, de cómo va a funcionar, de explicación, de falta de entendimiento sobre el procedimiento y eso, lejos de generar certidumbre, que es parte de lo que se estaría buscando, creo que sí estaría generando más incertidumbre entre el público. Yo no me adelantaría tanto. Yo pienso que sí hay su equivocación hacerlo por tómbola porque se pudo haber tomado una decisión. Otros criterios. Asumir una responsabilidad por parte de los legisladores de decir, es necesario cambiar estos porque estos tres tenemos, ¿qué te parece? Cinco denuncias de mala administración, por retrasos de expedientes, por situaciones anómalas. Entonces, das prioridad a aquellos juzgados que tienen señalamientos contundentes o por lo menos denuncias o cualquier tipo de situación que se presenten en esos juzgados y a eso les das prioridad. Esos son los que están presentando quejas, esos serían los primeros que tendrían que renovarse. Pero yo creo que los diputados de Morena no quisieron en algún momento dado cargar con el paquete justamente de señalar de manera puntual a esos jueces y pues deciden irse por la tómbola, cosa que a mí me parece es como una especie de síndrome de Poncio Pilatos. De repente, pues yo me lavo las manos, ¿no? Después la tómbola, no yo. Pero con un montón de acotaciones. Sí. ¿No? O sea, estos no, estos no, estos no, con criterios que de pronto salen de la manga. Y eso es lo que me parece que a mí fue un error. Sin embargo, yo diría que, bueno, pues todavía falta mucho por ver, sobre todo en el proceso. A mí, de las cosas que me llaman la atención y esto es algo que me estoy fusilando del análisis que ha hecho Maciel Calvo, creo que hay muchos errores en la convocatoria o en la intención de convocatoria que se pretende lanzar porque ya de suyo la ley les va a prohibir a los jueces hacer públicas sus intenciones o los aspirantes a jueces hacer públicas sus intenciones, promoverse y que la gente sepa a través de los medios tradicionales o masivos pues qué es lo que están proponiendo. Que buscan la reelección. Los que buscan la reelección y los que buscan y los que van a buscar también estar en estos espacios. Es decir, yo creo que si no incorporan de manera legal que haya una difusión de sus propuestas como aspirantes a jueces, creo que ya hay un error. ¿Es un principio de opacidad? Pues no solamente, ¿cómo vas a votar por alguien que no conoces? Así de sencillo. Entonces yo creo que ahí hay un error en la ley que se tiene que verificar y ver cómo es que se le van a dotar a los aspirantes, a jueces que puedan promoverse en los medios de comunicación tradicionales o bien incluso en las mismas redes sociales. Porque yo, sencillamente por ser un hecho periodístico, si un... ¿qué te gusta? Una víctima, como lo hemos visto, hay algunas víctimas recordarás el caso incluso de esta madre que fue asesinada en su negocio en Temisco. Ella se dedicó a estudiar... Recuerden el nombre de esta... Ana Luisa. Ana Luisa. No, no es Ana Luisa. Es otra activista. Ana Luisa Garduño. Ana Luisa Garduño. ¿Tienes que Ana Luisa Garduño? Ana Luisa Garduño. Ella se pone a estudiar Derecho para conocer el expediente, no de terceras personas, sino de ella misma poder interpretarlo y conocer qué es lo que está ocurriendo con el caso de su hija, que hay un asesino identificado y que hasta la fecha no ha sido detenido. Ella estudia la licenciatura en Derecho, se especializa, va... Incluso es un... Me parece que reciba hasta una mención honorífica en su... en su... este... clase, en su generación y... que... supongamos que ella en algún momento dado, lamentablemente ya no está con nosotros, hubiese... hubiese tenido la intención de postularse como juez. Noticiosamente tendría que... No sabes que ese perfil estaría buscando ocupar una posición. Bueno, yo creo que periodísticamente no habría ningún impedimento, pero no tendría la posibilidad de promoverse siendo un perfil tan interesante viniendo de un proceso de ser víctima y de buscar ser especialista en leyes o estudiar la licenciatura en Derecho justamente pues para conocer el caso de su hija. Yo creo que ahí hay un error que debería de rectificarse y ver de qué manera puede ser subsanado. Yo creo que tendría que abrirse la legislación a que cada uno de los aspirantes pueda ser conocido por la sociedad. Y no fue eso parte de lo que en esta mesa yo puse como discusión de que habría la posibilidad esta reforma de que personajes con trayectorias no tan limpias o tan pulcras caracterizados por defender a criminales o pertenecer incluso activamente o como un abogado que sacó una pistola para abrirse paso en un fraccionamiento. Como ciudadanos y ciudadanas cómo saber justamente la trayectoria y de que no es un abogado por lo menos impulsado no diría impuesto por un grupo criminal en alguna región de este país. Me parece que ese tema de opacidad es riesgoso. Y que periodísticamente pues estaría ahí la necesidad de que la gente sepa ah miren pero este señor que se está postulando ha sido durante 20 años el defensor de la familia Guzmán Loera. Así es y justamente son algunos de los inconvenientes que se presentan. Yo coincido con Michelle en el asunto de que han querido que esta reforma se dijera de una forma tan rápida como si fuera comida chatarra que me parece que se están cometiendo muchos errores. Yo he estado muy atenta por ejemplo a las declaraciones que está haciendo el exministro Arturo Saldívar que ha sido bueno es asesor y defensor de esta reforma y bueno lo que él plantea es que bueno quienes somos críticos de esta reforma pues no le hemos puesto mucha atención y este estamos mal interpretando pues todo este proceso porque él incluso decía que pues con la pena ¿no? Porque por ejemplo los juzgadores magistrados y jueces han dicho bueno es que nuestra trayectoria profesional todo lo que estudiamos todo lo que invertimos incluso el tiempo con las familias porque hay que decirlo que los magistrados y los jueces federales generalmente en su mayoría porque no todos que también ese es otro otro asunto que luego tocaremos son rotados incluso de estado y entonces pues bueno no tienes como una residencia física no es parte del sacrificio de ser juzgador federal y decía el ministro pues ni modo estos jueces estos mil seiscientos noventa y nueve jueces y magistrados van a ser la generación del sacrificio de la 4T porque tenemos que privilegiar el interés general sobre el interés particular y me parece que en cierta forma tiene razón pero tampoco estás hablando de vidas humanas y estás hablando de familias justamente lo que la ley de amparo protege los derechos individuales cuando el estado con el argumento de beneficiar a la mayoría de la población te quiere quitar la casa mal pagar un terreno justamente la ley de amparo lo que hace es defender al individuo al sujeto a la individua a la persona de abusos de autoridad y también hay que decir que están en contra quienes impulsan la reforma de la ley de amparo y me parece que bueno se están cometiendo atropellos me parece que no se está teniendo el cuidado yo he insistido y he coincidido con muchos de ustedes en que si efectivamente el poder judicial en los estados a nivel federal tiene que hacerse una reforma profunda pero también no puedes ir atropellando a todo mundo como diciendo con permiso oigan hay que hacer y además en un proceso tan descuidado como dices esta insaculación que digo creo que a los niños de la lotería les hubiera salido perfecto el proceso de insaculación y bueno vimos en la en la cámara de senadores como se les caían las bolitas y andaban corretiendo las bolitas blancas me pareció hasta grotesco de esa forma yo coincido también que en lugar de ir tan rápido en este asunto yo creo que era mucho más interesante que los legisladores que el gobierno federal incluso le hubieran dicho a la corte al consejo de la judicatura haber expedientes de todos los jueces y vamos revisando a ver quiénes efectivamente uno cumplen todos los requisitos de ley dos el tan criticado nepotismo a ver qué juez y magistrado tiene invadido de familias y que por supuesto han hecho uso de influencias para colocar a su familia en el poder judicial otra los expedientes o sea cuántas quejas hay en el consejo de la judicatura y me parece que por ejemplo estos digamos criterios de evaluación pudieron haber sido muy muy específicos y te dan el parámetro de decir a ver aquí están todos estos juzgadores que han incumplido con su deber tienen quejas incluso Ana digo hay que decirlo hay magistrados y jueces que se creen superiores y han maltratado a sus propios trabajadores y a ver quienes tienen quejas por acoso sexual que también ese es un problema muy grave en el poder judicial federal de acoso laboral debieron haber empezado por todos esos que evidentemente tienen una cola bastante larga que tienen estos expedientes de haber defendido a narcotraficantes con pruebas en el que dices bueno es como es posible que salió un narco cuando había todas las pruebas el asunto pues es que se está haciendo una reforma general y a lo mejor pues eso es lo que impide que se pudieran ir individualizando los casos yo no coincido en la parte de que pues hay una vulneración como tal a sus derechos porque pues al final están cambiando totalmente las reglas del juego no es un cambio a la constitución y contra eso pues ellos no van a poder hacer pero la ley no debería distinguir bajo qué criterio más que el de la suerte están aplicando la ley de manera discrecional a una mitad y luego a otra mitad la otra mitad va a seguir cobrando sus quincenas durante un año más o sea la ley está siendo aplicada de manera diferenciada porque están digamos que haciendo justo esa organización para decir cuáles entrarían en el 25 cuáles entrarían en el 27 es justo como parte del desaseo que puede tener el proceso ahora al final justo yo creo que la defensa que hacen los legisladores pues es que ellos tienen la posibilidad de ir a la elección aquí pues muy claramente veríamos que hay un asunto que desafortunadamente va a impactar pues por los temas de popularidad pensemos en una boleta tan extensa como la que se está previendo incluso para la Ciudad de México en donde se van a elegir a tantos cargos y sin que además hayan hecho campaña o sea con todos los problemas que impedirían que cualquier persona realmente podamos conocer esos perfiles entonces cuál es la contradicción me parece de esto que lo que se está ponderando pues es una reforma que termina haciendo una especie de plurinominales ¿no? representación no por mayorías sino a partir de todo el palomeo que van a tener que hacer los mismos partidos políticos en el segmento que viene que es a partir de diciembre es cuando entonces se supone que va a ser el estudio minucioso de si las personas cumplen o no cumplen y desafortunadamente pues en el mes de enero vamos a llegar otra vez a ver las mismas escenas de tómbola porque se supone que todos los que van a estar ahí ya pasaron por esos filtros y entonces otra vez vendrá el sorteo para que se puedan definir a los nueve ¿no? por ejemplo en el caso de ministros o ministras de la Suprema Corte entonces claro que hay muchas situaciones que por la prisa pues están siendo mal llevadas ¿no? en contraparte pues el mismo paro yo no vería a lo mejor que hay en un corto plazo una crisis respecto al poder judicial porque incluso no lo hemos visto en dos meses que estuvieron parados pareciera que no hubo paro ese es el asunto que de fondo me parece que es lo que tiene que reflexionar cada juzgador o sea ¿por qué no se lograron legitimar en sus diferentes puestos? ¿qué es lo que hizo que la ciudadanía esté tan separada de lo que realmente se supone que pasaba en el poder judicial ¿no? porque están tan desacreditados y claro el tema del nepotismo digo o sea que además ni siquiera es un tema oculto la misma Norma Piña en su informe detalla ¿no? 26 personas familia de un solo miembro del poder judicial pues es absolutamente grosero y creo que ese es el problema que la sociedad pues no puede entonces defender un poder judicial que le es totalmente ajeno me queda claro en esta mesa y en otros espacios informativos me parece que podemos criticar cuestionar opinar en torno al proceso si es legítimo si es legal pero me parece que en términos generales en ningún espacio de opinión podemos hacer una defensa a ultranza del poder judicial y de quienes lo representan porque efectivamente efectivamente ¿de qué era necesario? yo coincido y mire que estoy en contra de la forma en la que se está aplicando y todo eso pero me queda claro que era urgente y necesario renovar el poder judicial me parece que no era la mejor forma ni a las carreras ¿no? ni con la prisa que se está haciendo me parece que pudo haber otros criterios pero me queda claro cuando hay una protesta que dura más de dos meses y que no se nota entre la sociedad me parece que habla mucho de la cercanía de la empatía de la conexión que existe entre los representantes de un poder en este caso el poder judicial y la sociedad en general además lo hemos dicho en otros espacios pero protestas con todo respeto fifís en las que se ponen su carpa se sientan en una silla super cómoda estas de jardín que tienen el espacio para la michelada a protestar en la banqueta me parece que hay una separación de estas protestas cuando la gente no tiene agua y que no les queda otra más que bloquear un crucero porque sus intereses verdaderamente están vitales están en peligro o no escuchan un eco no hay un eco con la autoridad me parece que sí no han tenido una conexión en el propio espacios informativos y aprovecho para decirlo periodistas de Morelos le han solicitado entrevistas a los manifestantes a las manifestantes y no han accedido a tener una apertura con la sociedad a través de los periodistas me parece que eso habla mucho de por qué cuando nos vamos a las estadísticas doctora la sociedad mexicana respalda muchísimo la reforma al poder judicial yo no coincidiría contigo efectivamente no percibimos que durante este tiempo que no han elaborado haya una crisis me parece que quienes no tenemos asuntos en el poder judicial por supuesto que no te desajeno a tu vida dices ay esos huevones pero el fiscal que cada semana tramitaba un amparo si la desampadecían exactamente digo y no solamente que tiene que ver con el asunto de las fiscalías tiene que ver con el asunto por ejemplo de pensiones de jubilados con niños que son corridos injustificadamente de las escuelas tiene que ver con derechos fundamentales y me parece que a nosotros porque no tenemos un juicio pero quienes están ahí esperando que se resuelva su juicio local y que tuvo que irse a los tribunales federales creo que ahí si hay una crisis que no estamos perdiendo de vista y que creo que ahí yo percibo que entre los juzgadores y magistrados también hay un punto ya de quiebre tan es así que esta asociación nacional de magistrados y jueces federales la votación que hicieron el viernes pasado o la semana pasada donde quedaron 54 contra 46 es decir 54% dice hay que regresar a laborar y el resto dice no 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 tenemos que seguir en protesta me parece que ahí ya también los juzgadores están midiendo pues no solamente que van a tener que regresar a chambear el doble sino que también están viendo el problema que se está generando en la sociedad porque de por sí como todos los poderes judiciales ellos cargan un rezago muy muy grande y creo que también ellos ya están tomando un poco de conciencia de lo que está generando y yo esperaría digo hasta ahorita van más de 400 juzgadores que han dicho saben que yo no entro a este proceso aquí en Morelos por lo menos uno de ellos ya públicamente ha dicho por dignidad no voy a entrar al proceso bueno es lo que dice dignidad ¿no? ese es el argumento que dicen dignidad bueno para ellos yo creo que si alguien y está en todos sus derechos de decir no me parece me parece que es ilegal y no le entro y me retiro y además me parece que lo hice bien yo me retiro a partir del primero de diciembre porque no estoy de acuerdo con la reforma judicial y entonces ¿para qué me quedo? no sé en el resto de los juzgadores digo por lo menos aquí de acuerdo con las listas que publicó el Senado 22 escaños aquí en el 18 se van algunos de ellos y bueno algunos nombres ahí saltan yo incluso pensé que una de las que iba a salir iba a ser la jueza quinto de distrito que fue la que dio fue la segunda que dio esta Marta Eugenia Magaña que dio esta la segunda suspensión cuando arrancó todo este tema de la suspensión pero por ejemplo me llama mucho este de Juan Pablo Bonifaz Escobar que hay que decir es magistrado de uno de los tribunales del circuito y que fue uno de los que dio o resolvió este amparo que se le dio al fiscal general de estado cuando cuando justamente lo sujetaron a prisión preventiva y fue uno de los que votaron pues a favor de este amparo de a favor del fiscal cuando tuvo este problema digo y si hay jueces y por ejemplo el juez Luis Vega Ramírez que también ha tenido una larga trayectoria hay quienes son sus apoyadores hay quienes son sus detractores y hay figuras bastante interesantes que bueno finalmente no se han pronunciado si van a entrar a este proceso porque además como decíamos va muy rápido el asunto ayer justamente se aprobó esta convocatoria como para que se puedan inscribir y por ejemplo del 5 al 24 de noviembre todos aquellos los que quieran participar incluyendo los jueces y los magistrados que bueno se ha dicho que ellos van a tener este pase directo pero de todos no se tiene que inscribir ya justamente como decía Michel ya para diciembre pues estar viendo quienes serían los posibles aspirantes pero también hay otro problema en este afán por ir corriendo en la reforma judicial el INE ha dicho que tiene problemas como para hacer esta distribución porque el INE trabaja con 300 distintos electorales y entonces dice bueno que no son los mismos son no sé menos de 30 circuitos judiciales o 31 32 no recuerdo y la composición pues para realizar esta elección judicial pues es completamente diferente y además pues el INE está así como pues ya tengo el proceso encima como voy a hacer esta distritación para aplicar la reforma judicial y entonces están teniendo muchísimos problemas el 31 de octubre se supone que los tres poderes el judicial el poder ejecutivo y el legislativo tienen que tener integrados justamente sus comités de evaluación que tienen que estar integrados por paridad de género que es uno de lo que se marcó pues en esta parte de la reforma judicial pero me parece que los tiempos están muy atravesados y la verdad es que y también me parece que algo que hay que criticar es que también dentro de esto lo decía ya Pedro este asunto de que ni siquiera puedan acceder a los medios de comunicación para publicitarse y me parece también para señalar de enfrente también y algo me parece muy importante porque a diferencia de los que digamos yo soy egresado de la UAM ya tengo mi título y mi cédula y puedo ir como aspirante a los que son jueces y magistrados van a ir marcados es lo que se ha dicho hasta ahorita van a decir este fue el juez y entonces me parece que de suyo ya trae una carga porque la gente dice ah no este por eso lo quieren quitar entonces me parece que hay una están poniendo en desventaja a los que quieren a los juzgadores que aspiran a elegirse con respecto a otros abogados o abogadas que aspiran a obtener una carga de la que ellos también son responsables porque si hubieran hecho bien su trabajo hubieran tenido contacto hubieran publicitado desde antes bueno no creo que tendrían que estar hoy padeciendo absolutamente de ningún rechazo de la sociedad pero el no poder publicitarse o también decir a ver yo fui juez y tengo este antecedente o que digan yo soy abogado y que te salga el abogadito pistolas porque de suyo él como voy a decir yo soy el mejor abogado y entonces quien no lo conozca va a decir pues mejor voto por el abogado sin saber que trae un antecedente de prepotencia y de uso ilegal de armas antes de pasar al siguiente tema me gustaría tocar un poquito lo local porque si bien aún no son los tiempos pero algo que veíamos es este cabildeo que por parte de los magistrados del poder judicial local a sabiendas de los que se viene y ya con esta reforma implementada en el poder judicial de la federación pues me parece que ya les quedó claro que no va para otro lado más que para que continúe aterrizando y llama mucho la atención que de pronto y lo decía Pedro en la mañana los magistrados del poder judicial del estado no todos han cambiado de oficinas porque ahora resulta que se la pasan gran parte de la mañana en el congreso del estado en el poder legislativo y tiene me parece y así lo planteo para un comentario final de este tema lógica recordemos y aquí lo dijimos muchas veces en panorama 360 que en el proceso de selección de las nuevas magistraturas más reciente que llevó a cabo la pasada legislatura se especuló se denunció por parte de abogados que los nuevos magistrados pagaron su espacio en el poder judicial local y hoy de pronto ven que pues en cuantos meses muy pocos meses se les está terminando la posibilidad de recuperar su inversión están gestionando hasta donde tengo entendido por notas periodísticas un pago de una pensión por vitalicia y heredad por conclusión rápida de labores no sé cuál es el concepto pero me parece que también hay que ponerle ojo sobre todo en los poderes judiciales locales porque estas alianzas no necesariamente legales entre poderes entre legisladores y magistrados en el caso de Morelos muy evidente muy denunciada pues digo la reforma judicial tiene un objetivo pero también qué chiste tiene lo planteo así si de pronto quitamos a los jueces magistrados corruptos del poder judicial del estado de Morelos pero de pronto nos enteramos que tengan pensiones de cientos de miles de pesos de por vida o sea cuánto nos va a costar como sociedad morelense mantener a estos jueces y magistrados pues también en particular el caso Morelos de los tribunales locales o del poder judicial federal me parece un caso verdaderamente vergonzoso y mira y te lo voy a resumir así pero hay magistrados que tienen más años que otros obviamente pero por ejemplo hay unos que apenas tienen año dos, tres meses en funciones tenemos dos magistradas en el tribunal de justicia administrativa que fueron nombradas en junio tienen pues échenle unos mesesitos ni siquiera medio año y a las cuales de acuerdo con el reglamento y las modificaciones que hicieron al reglamento es del disque haber de retiro del poder judicial del estado de Morelos que incluye al tribunal superior de justicia al de justicia administrativa y el de justicia para adolescentes se establece que cuando menos así ya de jodido por lo menos que tengas tienes que llevar el 60% de la pensión pero bueno si tú tuviste trabajo como es empleado en cualquier dependencia pública pues ya se te va agregando por año un 3% un 2% total para no hacerles el cuento largo el que menos se podría ir así ya jodido es con el 70% de su sueldo como magistrado o magistrado en activo más o menos ganan 100 mil pesos imagínate los magistrados que tienen apenas un año o las magistradas que tienen escasos 4 meses si se tuvieran que ir hoy se van con 70 mil pesos como pensión vitalicia libre de polvo y paja y heredable porque además es una de las formas que han cuidado los magistrados en edades en las que prácticamente el gobierno va a pasar a pagarles el resto de su vida es decir estamos hablando de una Mónica que tendrá unos 30 años no ahora día tiene 40 y algo bueno acaba de ser pero son son personas muy jóvenes son personas muy jóvenes que prácticamente pongámosle que en el promedio de vida que son 70 a 80 años pues durante 40 años le va a tener que pagar el estado esa pensión y si no mal recuerdo incluso son hasta heredables las pensiones del poder judicial o sea que tendría que pagarle a sus codependientes y hay otro abogado también Arturo Loza que es magistrado no es tan grande es uno de los más jóvenes que llegaron en esta última selección que hubo que por cierto es uno de los que no sale del congreso esta situación le parece que es porque no hubo como suficiente análisis en la aplicación en la implementación en la construcción de la reforma es decir quitar todas estas posibilidades es que todavía no hemos llegado a la parte de los estados pero sí definitivamente tenemos que separar muy bien lo que ocurre a nivel federal en donde había un o sea si hay un ABC no es como que de repente ya me voy a ser juez o jueza o sea si hay y eso es lo que defienden al final el que muchos de ellos pues sí han tenido una carrera judicial aquí en el estado de Morelos pues siempre ha sido pasaron de ser asesores de diputado o diputada para una magistratura y aquí nosotros estamos diciendo oye con base en lo que las mismas organizaciones de abogados citaron en su momento de que habían costado entre 3 y 5 millones de pesos el ir a negociar al congreso del estado y que por cierto pues se quedó como en declaraciones que fueron haciendo a medios de comunicación pero pues hasta ahí y hoy los vemos en eventos y todo magistrados pues así de más viéndolos pues con símbolo de prestigio cuando pues no no necesariamente llegaron porque fueran personas que estuvieran capacitadas para estar juzgando es que Morelos justo es un caso paradigmático en todo el país o sea es el por qué no podemos considerar que eran los mejores juzgadores es tal cual lo que ocurrió aquí en Morelos entonces una vez que se aterrice ya en los estados y vayamos viendo cuáles van a ser los mecanismos si tendríamos que estar muy pendientes de los temas de los retiros porque hay que exigirles que vayan a votación o sea ¿por qué te vas a retirar? a ver si realmente estás legitimado en el puesto seguro que podrías acceder ¿no? sin embargo pues el gran problema es también el asunto pues del mismo la misma movilización de partidos políticos ¿no? o sea sabemos que hay la partidización del Poder Judicial claro porque hay sectores o hay personajes políticos que imagínate pues pensando en juzgadores en la zona oriente pues yo creo que podemos saber quiénes tendrían posibilidad de movilizar ¿no? en Yautépec en Jojutla o sea y así podríamos ir mencionando muchos municipios para empezar sin necesidad de que partidicen pues las barras de abogados o las asociaciones de abogados jugarían un papel muy importante pero yo sí coincido con la doctora Michelle Onofre creo que hay un riesgo muy alto al no estar correctamente normado algunas cosas muy al garete o no puntualizadas sí hay un riesgo muy alto de que se partidice el proceso y que al final de cuentas el hecho de que no se les permita realizar campaña en los medios de comunicación para que la ciudadanía conozca y sepa qué es lo que están proponiendo que sean a través de esta de qué forma puedes llegar rápida si estamos hablando de que en enero en enero o febrero ya estaría la convocatoria para que la elección sea en junio ya estarían definiéndose prácticamente en enero ahí sorteo y ya y no habría otra forma que más que si yo quisiera ser juzgador me apegaría a una estructura partidista y sabes que llévame a tus comités de base llévame a tus comités no des ideas Pedro por favor llévame un recorrido llévame con tus líderes llévame con tus líderes en cada colonia el magistrado del PRI y sin que te haya costado tres o cinco millones además hasta gratis por ejemplo la ministra Loretta Ortizal ella incluso durante esta defensa de la reforma judicial en los foros ella dijo no yo soy fundadora de Morena y yo voy a ir por la elección de ahí suyo te estaba hablando que ya hay quienes ya traen no solamente son de Moreno pero que conocen la estructura y que ya saben cómo se van a mover en esta elección pero Maciel cierro qué tan grave es esto imagínense que llegara al juzgado de esta ministra una investigación en contra de uno de los que la apoyó no va a poder ese es el tema del conflicto de intereses cuando buscas el apoyo popular o cuando el ganadero de Macusac o cuando el terrateniente de Yautepec te pagó una lana no sé no te pagó una lana te movilizó a 500 personas y al rato tiene una denuncia que llega al poder judicial federal cómo va a tener un criterio pero el caso es que hoy tampoco es que sea diferente o sea ese es el punto solo que hoy pues está prohibido eso es lo que se pretende o dicen que se pretende hacer con la reforma judicial acabar con lo con lo que hoy ocurre y me parece que se va a repetir el error yo creo que sí y me parece que trae una carga de así como se ha renovado la clase política que antes era el PRI PAN pues ahora es ya bueno también los del PRI PAN ya están en la 4T también hasta un panista por ahí con este de Veracruz con un expediente muy oscuro pues ya están del otro lado y me parece que ese es el gran error y en lo particular mi gran preocupación porque yo no veo que sea un proceso que se esté blindando digamos en lo más y que se esté cuidando lo más posible porque siempre hay este fallo o error y es inevitable pero me parece que en este afán de deglutar tan rápidamente esta reforma judicial se van a cometer errores que yo creo que nos van a costar mucho al menos al menos de que la misma presidenta y la misma conformación de los órganos como este tribunal de disciplina judicial que dicen que va a ser como el el dictador fascista del poder judicial pues realmente los trae garraia pero yo la verdad insisto este proceso no está blindado y como el queso no sé si es el gruyere que trae un chorro de hoyitos me parece que así va a quedar la reforma judicial y por lo pronto pues ese es el gran tema la declaración de la presidenta que hizo el día de ayer justamente en esta presentación de inversiones extraordinarias era esa promesa yo no voy a controlar a los jueces no voy a dar instrucciones a ningún juez pero si se partidista pues yo no espero que en todos los juzgados en vez de estar viendo la transmisión de las de las sedes de cómo se va dando la mañanera incluso la presidenta pues en su en su dicho de estado morelos no resolución por el caso de la plaza exacto es otra vez decir ya ven porque hay problemas el caldo de cultivo está dado y también otra vez un tema de mucha pues de trabajo en general porque el mismo tribunal superior de justicia pues tiene su parte en decir pues es que la fiscalía no nos presentó y ahí se queda el tema que es un echarse la bolita en la que los dos tienen responsabilidad pero ojo porque hay que recordar este caso de la famosa güera que justamente ha sido esta manzana de discordia de lunes hasta el día de hoy ojo la presidenta de la república tiene muy bien y muy claro cómo estuvo ese caso no solamente porque ella era jefa de gobierno cuando ocurrió sino que Ernestina Godoy que hoy es la consejera jurídica del gobierno federal era la procuradora y entonces me parece que la declaración que hace la presidenta diciendo lo que está ocurriendo entre la fiscalía y el tribunal está diciendo ojo los tenemos atravesados a los dos los estamos viendo porque además no nos pueden ver la cara como no lo han querido ver en otros casos lo conocemos porque Ernestina Godoy y la presidenta Sheinbaum pues lo tuvieron en sus manos cuando fueron autoridades en la Ciudad de México y me parece que ese es un mensaje muy claro que tanto el fiscal como Gamboa y todos los magistrados y todos los jueces y todos los ministerios públicos tienen que poner a remojar sus barros porque el gobierno federal ya les puso el ojo y justo ahora que hablan de Claudio Sheinbaum segundo tema vamos a tocarlo muy rápido nos acaba el tiempo ya empezó no prácticamente el inicio de su administración con estas promesas estos inicios de proyectos o megaproyectos que ahora ya van a ser parte de su administración aunque me parece que los de la pasada administración aunque fueron inaugurados no necesariamente están funcionando como deben ser hablo del Tren Maya hablo de la refinería y otros proyectos que fueron inaugurados algunos en varias ocasiones pero que no están funcionando como se prevé que funcionen al 100% es decir siguen en construcción siguen en proceso y a pesar de ello ya anunció la presidenta Claudia Sheinbaum el banderazo bueno ya dio el banderazo de inicio de los trabajos preliminares para la operación del Tren México Querétaro nuevamente es un tren ¿no? como un proyecto emblemático y bueno iniciando el sexenio aunque insisto no han concluido las obras emblemáticas del pasado sexenio yo entiendo que el corazoncito del presidente o del expresidente Rópez Obrador latía mucho para el sureste así es y yo también creo que había una indignación a lo mejor aquí en el centro del país no se escuchaba tanto pero en el sureste mexicano en Veracruz en Tabasco era un en Campeche era un reclamo recurrente es decir de aquí está saliendo el petróleo y aquí no hay una sola pinche calle pavimentada y yo y yo llegué a Villahermosa o conocimos Villahermosa cuando mi papá estaba en la perforación y eran cuatro calles pavimentadas es que había petróleo pero no cemento pero no había cemento entonces sí había un un sentir de que se extraía toda la riqueza de este país de estos estados y que no se retribuía nada y que esto este asunto del tren pues fue un acto de justicia también de desarrollo y justicia para estos estados que habían estado muy olvidados porque casi todo el presupuesto si te dabas cuenta se iba para el norte del país y el centro de la república sin embargo a mi gusto este proyecto del tren de Querétaro era una prioridad porque este no tiene que ver con fines turísticos sino una necesidad urgente de conectar al centro para la capital del país con una zona de un polo de desarrollo el más importante en este momento y el segundo tren que era para ayer también era el de México a Cuernavaca a Cuernavaca que era el principal y que hubo un problema incluso con los tepostecos y estoy hablando de la década de 1990 pero durante el diseño de Graco uno de sus proyectos fue activar o reactivar el tren Coautla eso sería de carga pero el que pero no pudo el que se había pensado que tenía que ser de pasajeros y que era urgente hacerlo era el México Cuernavaca y nuevamente en este caso del tren de Querétaro nuevamente van a echar mano la presidenta Claudia Sheinbaum del ejército nuevamente las mega obras van a manos del ejército como se había anunciado yo creo que este es un tema importante porque marca primero que va en el sentido de la separación pues haciendo alusión al mismo Andrés Manuel López Obrador de la separación del poder económico del poder político o sea creo que es una decisión importante porque además no es cualquier obra es una obra insignia de lo que ha sido la corrupción en el país ese tren específicamente que se había planteado hace 10 años y que termina siendo cancelado por Enrique Peña Nieto justo porque en el marco del inicio de esa obra que pues estaba ahí involucrado Grupo IGA que había una empresa también asiática que había ganado ya la concesión para llevar a cabo todo esto pues resulta que viene el tema de la Casa Blanca la investigación que saca el equipo de Carmen Aristegui y por eso se termina parando en ese momento después se da todo lo que ya conocemos con Virgilio Andrade y que termina pues en un asunto de que no sabemos o nunca se sabrá si realmente había como seguramente había el conflicto de interés porque fue un asunto que ocurrió mientras era gobernador del Estado de México y eso es lo que resuelve prácticamente esta comisión especial que encabeza Virgilio Andrade ¿no? En ese sentido me parece que sí era un tema importante y qué bueno que se esté retomando aunque sea pues una década después ¿no? por el tema de la movilidad esto pues genera un tema importante también de inversión o sea estamos hablando de 75 mil millones de pesos ¿no? de empleos directos estamos casi 500 mil personas que van a tener un empleo ¿no? de estos menos de 200 mil serán empleos directos entonces creo que es un buen avance también habla de que aquí hay un tema de necesidad o sea puedes o no converger con el gobierno como es el caso de Querétaro pero sí tenemos que trabajar yo creo que hay un tema político electoral el hecho de echar a andar este tren pero eso sí fue también como muy separada en el evento que tuvieron el fin de semana del gobernador ¿no? o sea sí pues tienes que trabajar porque a ti te toca el tema del derecho de vía 40% menos tiempo que hacerlo en carretera sí eso va a ser indispensable y otro de los temas insignia y por eso decía hace un rato que es la separación del poder económico pues es porque voltear al sexenio de Ernesto Cedillo que por cierto ha sido uno de los críticos últimamente para reactivar el tema ferroviario en nuestro país después de que en ese sexenio por muchos intereses económicos se les hizo a un lado ¿no? y que hoy sabemos pues sí tiene que ser la mejor manera en la que puedas trasladar gente me quedo con esta parte también que dice Pedro porque se necesita pues que también haya una participación mucho más activa del estado de Morelos y que se vaya viendo en estos grandes proyectos porque también estamos aquí ¿no? también los morelenses necesitamos ir avanzando no solo es corrupción ni seguridad ¿no? escuché llevamos dos semanas escuchando el tema del aeropuerto es muy bueno el tema del aeropuerto siempre y cuando se conecta ese aeropuerto sino para qué le vas a seguir invirtiendo porque no es la primera vez ya se ha hecho en diferentes administraciones mientras no se conecte pues nunca va a ser un aeropuerto competitivo completamente de acuerdo no toda la infraestructura que se requiere sí y además digo yo también coincido con este asunto yo siempre creí que fue un error por ejemplo en el caso de Morelos en el sexenio de Sergio Estraca-Gigal que se cancelara esta ruta ferroviaria porque bueno finalmente digo nos ha traído muchos problemas el asunto de que tengan que ingresar camiones incluso los dobles remolques que vemos en la autopista México-Cuernavaca son un riesgo y me parece que desde el punto uno desde el punto de vista económico me parece que para las grandes empresas incluso es mucho más rentable poder transportar sus mercancías a través de este medio de comunicación dos porque también además de esto tiene una implicación y una repercusión que va desde los gobiernos estatales hasta municipales por ejemplo en el caso de Cuernavaca vemos como todas sus calles están desechas ¿por qué? porque no están hechas para tener tránsito pesado y entonces ¿qué posibilidad o tener este medio de transporte? reduces camiones trailers lo reduces y eso te trae consigo no solamente mayor eficiencia en el transporte de materias primas con el famoso New Shoring ahora que está muy de moda sino también eso te ayuda a que tus carreteras les des menos mantenimiento porque ya no tienes carga pesada que cuando entran a los municipios destrozan las calles en el caso de Cuernavaca que parece superficie lunar entonces tiene un impacto desde macro hasta micro y me parece muy importante lo que sí se tiene que cuidar muy bien es que eso no se convierta ni en monopolios y también otro problema que van a enfrentar pues es el asunto del crimen organizado vemos como en las vías tradicionales como asaltan a los trenes a la famosa bestia que incluso transportan en condiciones muy inseguras a migrantes entonces me parece que es un proyecto muy muy bueno que se tiene que cuidar en la forma en que se tiene que implementar pues yo perdón yo creo que un anuncio que ha hecho la presidenta de la república que ha sido la ensamble del primer coche eléctrico consello mexicano es algo que nos debe llamar la atención porque la conectividad y esto que hablaba Maciel justamente de las empresas que tienen que estar prácticamente cercanas que es algo que la pandemia hizo reflexionar a los gringos respecto a cómo están ubicadas y diseñadas sus empresas que ahora esta nueva ubicación el new shorting de las empresas que es justamente que esas empresas de donde estaban estén más cercanas al sitio en donde se hace el ensamble final yo solamente veo y a lo mejor es una idea también un poco ignorante de mi parte no soy especialista en el tema pero yo que reconozca los lugares donde puedes ensamblar un auto y que hay mano de obra especializada una es Morelos la segunda sería Puebla y la tercera sería Querétaro me parece que por ahí por Saltillo también hay pero no ha sido como muy notorio no sé si estoy bien en la ubicación si es Saltillo o es Nuevo León donde hay otra ensambladora pero las tres que tradicional la Kia de Nuevo León la Kia de Nuevo León es que sí que es una empresa compartida con Renault y y Kia no entiendo que es una tienen ensamblan dos dos marcas en una sola misma en unas en las mismas líneas de de ensamble de producción pero definitivamente donde hay mano de obra capacitada a la voz de ya es Morelos y Puebla y y sería en este caso Querétaro que es a donde se dirige este tren y que requiere justamente de estas de esta necesidad de conectividad con el centro del país yo creo que si estos proyectos que ya se están poniendo en marcha o que se esperan pues sean los que distingan la la gestión de Claude Scheman pues tienen que ser congruentes junto con toda esta serie pues de acciones que han sido anunciadas que es además muchos podrían pensar es que pues es regresar a una economía de estado perdón pero si vieran la economía china cómo es que se ha hecho grande es justamente con una economía de estado claro no vista desde la visión de los políticos sino vista desde los propios gestores empresariales que ahora les llaman los CEO y que el estado los reconoce como tal les da la autonomía para operar las empresas y que han sido exitosas yo creo que sin tener los datos hacia la mano pero veía ayer veía una una este tutorial en youtube donde decía que más del 70% de las marcas chinas son propiedad del estado de las marcas chinas me estoy refiriendo a autos pues inicia en teoría este anuncio está en abril durará tres años hay que esperar la cobertura periodística en torno a esta y otras obras de este sexenio para entender la manera en la que se van a llevar a cabo se van a implementar si no hay intereses o conflictos de intereses si no hay vicios ocultos no hay acuerdos extraoficiales como ha sido la característica de las mega obras en este país lo decía con el gobierno de Peña Nieto y también con señalamientos durante el sexenio pasado que si bien ahí se quedaron no se pudieron aparentemente comprobar o hay diversidad de opiniones en torno a si hubo o no conflictos de intereses y por ahí actos de corrupción pues me parece que también de la mano por la tradición mexicana en estas grandes obras pues siempre irá este análisis y visión o intentar descubrir que no haya nada pues oculto en estas obras con inversiones millonarias por parte del estado muy rápido muy breve un comentario final para cerrar esta emisión de panorama 360 más pues bueno estaremos muy pendiente de lo que ocurra en el poder judicial sin duda va a ser un tema que lo vamos a tener atravesado de aquí hasta junio del próximo año y pues bueno esperemos también algo que en la incógnita que tenemos es cuándo se va a aterrizar o cómo se va a aterrizar esta reforma judicial en los estados porque como vemos en el caso de Morelos ya los magistrados y los jueces locales pues también ya han tomado sus propias previsiones por si sí por si no pero pues ya están listos para irse con todas con las mejores condiciones pero bueno veremos sobre la marcha cuándo se aterrizar este asunto a nivel local que eso también va a estar muy interesante gracias doctora a mí me parece que el tema primero de Claudia Shainbaum pues muestra que va muy en el sentido de la misma visión que en su momento empleó Andrés Manuel López Obrador pero es una visión mucho más ampliada pensando pues en que haya un desarrollo hablando en ese mismo discurso de la sustentabilidad de estos proyectos entonces creo que eso va a ser importante porque si hay entonces un proyecto de nación que se tendrá que ir viendo reflejando en los próximos años y pues sobre todo tener las expectativas hablamos de la conectividad en el caso de Morelos que citó en su momento el distribuidor hacia la universidad creo que eso va a ser fundamental para la zona norte de Cuernavaca pero también se tendrá que ir reflejando pues en otros proyectos que precisamente pensando en que hay tanta cercanía como se nos ha hecho saber de la gobernadora Margarita González Arabia y la presidenta pues entonces podamos ver que esa transformación también llega al estado de Morelos porque estamos o hemos visto por muchos años crecer enorme a las entidades que tenemos al lado sin que eso se refleje aquí en Morelos y ya en cuanto al poder judicial yo creo que vamos a tener que ir viendo no veo por ejemplo en el caso del Congreso del Estado que haya en este momento ni siquiera un consenso bueno si no 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 saben nada prácticamente no están haciendo su instalación de comisiones van lentísimo en todo y todavía no se definen ni siquiera los votantes que estaban ahí superficialmente tanto Tania Valentina como Beto Sánchez si realmente van a ir con el proyecto exactamente o nada más van a levantar mano cuando sean temas a nivel federal que pues eso muy fácilmente quién se le va a poner al gobierno federal claro muchas gracias Pedro comentario final puedo muy rápidamente decir que me parece que efectivamente habrá que estar muy pendientes de cómo se va dando esta reforma judicial denunciar a mí me preocupa mucho la parte de donde se puede partidizar el proceso y habría que estarlo denunciando creo que va a ser muy importante lo que digan desde adentro los trabajadores del poder judicial pero si tienen que regresar a trabajar eso es importante porque de otra forma se están deslegitimando ellos mismos de sus tareas y lo otro es que también veo con mucho entusiasmo lo que están pasando con los proyectos que está anunciando la presidenta tenemos a varios legisladores muy entusiastas que pues podrían aprovechar este anuncio que también ha hecho la presidenta de crear 100 parques industriales en el país y que yo creo que Jojutla y ya quedar también muy bien definido y fortalecido el parque industrial de Coautla es una necesidad urgente Jojutla y Coautla requieren de estos parques industriales ya está establecido en Coautla pero requiere el fortalecimiento y llevar un parque industrial a Jojutla que Jojutla tiene todo en este momento conectividad agua espacios tiene absolutamente todo para hacer un gran desarrollo no solamente de la parte sur del estado de Moreno sino incluso de la parte norte del estado de Moreno gracias Pedro pues yo nada más comentario final lo único que pienso que vamos a lamentar los mexicanos y las mexicanas en el futuro así lo preveo es que hablando de los megaproyectos pienso que no vamos a contar con un poder judicial en los siguientes años como lo hemos contado hasta ahora con todas las deficiencias que el poder judicial en este país ha tenido y no ha salido solventar ni corregir creo que estos megaproyectos que vienen en el camino los que se van a hacer en Morelos los que se van a hacer en otras partes del país lamentablemente una vez que se implemente al 100% la reforma judicial creo que las y los mexicanos no contaremos ahora ya con un poder judicial que logre frenar por lo menos momentáneamente pausar durante algún tiempo valga la redundancia la ejecución de obras que dañen por poner un solo ejemplo temas medioambientales creo que eso es una de las preveo cosas negativas que vamos a enfrentar con un también lo preveo poder judicial mayoritariamente sometido a otros intereses unas por otras dirán por ahí pero bueno esa es mi opinión Maciel muchas gracias por acompañarnos esta noche doctora muchas gracias como siempre muchas gracias Pedro gracias como siempre gracias a todo el equipo de producción que hace posible que esta mesa de opinión Panorama 360 llegue cada semana cada noche de miércoles hasta sus dispositivos no olviden seguirnos en nuestro canal de YouTube Panorama 360 y también en las redes sociales donde además de estos temas de la mesa de opinión pues compartimos información nacional e internacional muy relevante para estar bien informados y sobre todo para generar una opinión por parte de cada una cada uno de ustedes muchas gracias y nos vemos la próxima semana Panorama 360 un análisis desde todos los ángulos que nos vemos y nos vemos